Música A mí de pequeñita siempre me decían Eso no se dice Eso no se toca Eso no se fuma ni te lo metas en la boca Caca, 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 eso es caca Pero ahora hemos crecido Y lo tenemos todo más grande Tenemos ganas y ganetas Y braquitas, y braquitas Y todo el mundo sabe que dos tetas Tira más que dos carretas ¡Esto es de hole! ¡Esto es de hole! Has entrado al agujero Aquí se está mucho mejor El chino es la parte de arriba Esto es la parte de abajo Tenemos las capas ¡Tenemos los barajos! Si allá afuera no te dejan hacer nada Recuerda, ven, que ya no eres un niño No te puedes quedar sin fiesta ¡Bienvenidos! A mi vídeo agujero Lo tengo todo muy limpio Siempre abierto para el que quiera entrar ¡Esto es de hole! ¡Esto es de hole! ¡I'll come to the hole! ¡I'll come to the hole! Disfruta del agujero Y no me digas que no ¡Aquí sí se puede! ¡Porque esto es de hole! ¡Buenas noches, buenos años! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Soy el estrés con la cancilla! ¡Cuántos chicos! ¡Esto! ¡Sabe que voy a decir que se perdonan y se despegí! ¡Voy a bailar para mi! ¡Buenas noches, mi baby! ¡One, two, three, four! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mister! ¡Buenas noches, mi wonderfulo! ¡Esto! ¡Teure Onda, cinco, tres, tres, tres strategic! ¡Esto, tres, tres, tres! ¡Esto, tres, tres, tres! ¡Esto, tres, 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 tres! ¡Buenas noches! Uuuuuuuu Bahipop ¡Gracias!